Todo con Orlando Queridos amigos, bienvenidos Soy Orlando Urreneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político, un comentario Esta la nuestra es una profesión que te enseña a ver la muerte a la cara que te obliga a navegar las catástrofes con mirada de laboratorista a contemplar las desgracias desde un punto de vista práctico o más que práctico, técnico No somos unos desalmados, no dejamos de sentir ni miramos hacia el otro lado Bueno, si alguien no tiene nunca la oportunidad de mirar hacia el otro lado somos nosotros ya que nosotros somos la mirada, la mirada de ustedes Es a través del lente de mi camarógrafo que ustedes reciben el evento y es con mi palabra o con mi pluma que se lo hacemos comprensible o al menos admisible Cada rolazo o macanazo de un policía en la humanidad de alguien nos duele profundamente Pero estamos obligados a tomar bien el foco, a conseguir el mejor encuadre a reportar la crudeza del evento Es decir, en ese momento no se nos está permitido sentir dolor por esa persona Hay que hacerlo desde una aparente frialdad Y dejamos así que nuestras lágrimas se asoman contra nuestra voluntad Corran libres, a su aire, al despecho de nuestro trabajo que debe quedar impecable Llegar a la zona arrasada o anegada por el huracán No nos permite asombrarnos o lamentarnos Hay que buscar el mejor ángulo Tratar de treparse al techo de la escuelita sin reparar si había o no niños debajo antes de que se derrumbara Lo nuestro es mostrar, informar, reportar Lo otro es que todos, todos, ustedes y nosotros sobrevolamos los eventos desde nuestras butacas porque solo así nos atrevemos a asomarnos a este sin tratar de calibrar su dimensión y sus consecuencias ¿Por qué? Porque si entramos uno a uno en cada uno o alguno de los dramas particulares corremos el riesgo de quedar atrapados en su dolor y en este trabajo eso, eso está prohibido Sin embargo somos humanos con familia, amigos y tarde o temprano la cotidianidad y la cercanía nos atrapa Por ejemplo, los quiero invitar a vivir en cinco textos o seis lo que vive mi amiga en Puerto Rico al día de hoy Mujer, soltera, sola recién entrada en la amplia lista de desempleados que se estrenan en la amada isla desde que Estados Unidos amenazó con pedir las cuentas las mismas cuentas que hasta hace poco parecían no existir ahora son tan grandes que en su indeseada visita Trump recordó con crueldad esa deuda como quien hurga con sus dedos en la llaga de un herido para ver qué cara pone Bueno, aquí van los textos de mi amiga me cuenta su drama mi pregunta lógica conociendo esa cultura y las ayudas la ayuda de FEMA no aplico para ella a ninguna, a ninguna no soy ciudadana no, ella no es ciudadana americana vive y trabaja con residencia desde hace siglos pero no es ciudadana americana luego no la acoge ese beneficio el último suspiro está en un seguro de desastre por los daños a mi departamento me escribe lo llené y me respondieron que había un error que los llamara al hablarles le dicen que eso es una casa no un condominio que la reclamación es por la unidad de la casa y las estructuras que no aplica porque como la dueña solicitó la ayuda ya estaba otorgada ahora no aplica a pérdida de ropa, zapatos, cama y artículos personales no aplica mi seguro por desempleo dice tampoco aplica pues perdí mi trabajo días antes de las fechas de los dos huracanes desempleo por la empresa para la cual trabaja seguro de desempleo denegado por ser personal de confianza cupones no puedo solicitarlo hasta que mi empleador haga el trámite que no ha hecho por falta de luz y de sistema y no consigo trabajo ni albergue en otra parte estoy atrapada en un no gigante y mis amigos aquí me dicen todos obviamente viendo como solucionan sus propios problemas esta es una sola historia de Puerto Rico como esa hay miles y también las tengo de Santo Domingo de Centroamérica de México ahí es donde uno dice bueno aquí lo único que queda es orar por todos ellos orar que lástima este no fue un fin de semana para mucha salida pero ahora que Dios mediante nuestro clima mejora usted va a tener la oportunidad de recorrer estos exóticos paisajes de Costa Rica esas playas exuberantes bosques montañas y con el secreto que usted tiene ahora que es Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes recuerde estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en oficentro Plaza Aeropuerto local C8 bueno señores fuertes lluvias e inundaciones volvieron a Puerto Rico a dos semanas y media del paso del huracán María por San Juan por Puerto Rico perdón varias familias del área metropolitana y otras zonas del país sufrieron ayer el embate de tormentas eléctricas y fuertes lluvias que ocasionaron en muchas calles de San Juan donde varias familias tuvieron que ser rescatadas porque ocasionaron obviamente inundaciones en horas de la tarde del domingo el río Puerto Rico se salió de su cauce por los fuertes aguaceros en la zona metropolitana debido a ello el gobernador Ricardo Rosselló informó a través de su cuenta en Twitter que anoche acudió a la barriada Figueroa junto a efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico para rescatar a varias familias que quedaron atrapadas en sus hogares por las fuertes inundaciones ahí están viendo ustedes en nuestra pantalla imágenes de esas inundaciones hay advertencia de inundaciones para más de 25 pueblos de la isla del Encanto el Servicio Nacional de Meteorología emitió este lunes una advertencia de inundación para más de 25 municipios del este el centro y el área metropolitana de Puerto Rico las localidades en advertencia son Yabucoa Caguas Las Piedras Calleis Cidra San Lorenzo Humacao Trujillo Alto Río Grande Fajardo Naguabo Guarabo Carolina Loiza Luquillo Canóvanas Juncos y Ceiba El Servicio Nacional de Meteorología emitió también una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes que estará vigente hasta las 6 de la tarde del miércoles debido a que se espera la cercanía de una onda tropical que al combinarse con una vaguada que está al norte provocará más aguacero Bueno nosotros aquí sin ir muy lejos tuvimos también una sorpresiva tormenta ¿no? Eso fue anoche ayer tarde dura dura ayer en la tarde Costa Rica cataloga la tormenta Neid como el peor desastre natural en décadas según el gobierno costarricense Neid es el peor desastre natural que ha impactado a Costa Rica en décadas debido a los severos daños que causó en agricultura infraestructura y viviendas en tres cuartas partes del país la presidenta la perdón la vicepresidenta Ana Elena Chacón aseguró que los efectos de esta tormenta son incluso más grandes que los del huracán Otto que azotó al país en noviembre del año pasado según Chacón un informe preliminar de daños da cuenta de 20.000 hectáreas de caña de azúcar 20.000 de café 3.000 de arroz 2.000 de frijoles así como 42 puentes y 499 tramos de carretera dañados Neid se formó la semana pasada en el Caribe de Costa Rica y aunque su ojo no ingresó al país sí causó como tormenta tropical grandes cantidades de lluvia en todo el territorio nacional la tormenta que al final de la semana pasada se convirtió en huracán cerca de Estados Unidos también provocó numerosos derrumbes de deslizamiento en toda Costa Rica además causó miles de damnificados la muerte de al menos 11 personas y obligó a que 11.517 personas fueran trasladadas a 178 albergues de las cuales unas 7.600 aún permanecen albergadas la Universidad de Ciencias Empresariales te recuerda que la vida moderna nos enseña que la preparación académica dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer una carrera en Ciencias Empresariales te alista para triunfar en la búsqueda de tu mejor futuro financiero recuerda que tenemos la carrera de tu necesidad de altísima calidad a muy bajo costo te preparamos en campo científico tecnológico y humanístico y recuerda visitarnos en la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica ya regresamos bueno amigos aquí estamos para continuar teníamos una discusión bizantina como todas las discusiones nuestras pero una discusión porque estamos hablando de Carnix en Panamá de ese que le brinda el acertado diagnóstico para el cuidado intensivo de su vehículo bueno resulta que yo sé que eso está en la calle 14 Río abajo a 100 metros de la vida de España eso está clarísimo para la mecánica en general para los cambios de aceite pero entonces llega el momento que yo digo el teléfono y el teléfono que yo siempre dije era el 6671 2563 porque el otro está incompleto pero entonces a este le habían volado uno y me quieren discutir que nunca le volaron un número al 6671 2563 yo que he vivido toda mi vida de mi memoria insisto en que se habían volado un número gracias a Dios usted ya puede llamar al 6671 2563 para un acertado diagnóstico de su vehículo en Carnix Tengo un personal ahorita que está sustituido yo uso un personal de chicas jóvenes sumamente talentosas que no están viniendo últimamente al programa entonces ando con una gente que nos parece que nos la prestó el patronato de ancianos que se le olvidan las cosas no ven bien bueno de ancianas claro bueno vamos a enseriarnos porque lo que viene lamentablemente no es menos grato que lo que ya hemos dicho de noticias al menos 16 muertos en Nicaragua por las lluvias las lluvias registradas durante los últimos días en Nicaragua dejan al menos 16 fallecidos según informó la vicepresidenta de ese país Rosario Murillo quien además detalló que hay 29.110 personas afectadas en todo el país entre los fallecidos se encuentran dos jóvenes de 15 y 18 años de edad quienes se ahogaron en la quebrada La Palmera del municipio de Iriamba en tanto en Boaco apareció el cuerpo de un hombre de 46 años que estaba desaparecido desde el jueves pasado Nicaragua contabiliza 73 municipios de 14 departamentos con daños ocasionados por las lluvias y un total de 6.448 familias que resultaron afectadas en 682 comunidades se atiende a 2.992 familias albergadas en casas de familiares y 221 familias refugiadas en albergues y 5.953 viviendas afectadas de las cuales 5.684 son viviendas anegadas y 24 fueron destruidas El gobierno convocó a diversos sectores a una reunión para buscar las soluciones al respecto La vicepresidenta destaca que el Instituto Nicaragüense de Turismo convocó a pequeños y medianos empresarios de Tola y San Juan del Sur para una reunión con el propósito de poner sobre la mesa posibilidades de financiamiento en buenas condiciones para la recuperación de la capacidad de trabajo Cabe recordar que en pasadas situaciones similares en una región de Nicaragua un gran hombre muy buena persona y gran industrial de nombre Jorge Estrada que a la sazón era comandante de los bomberos pero un hombre de próspera situación económica le metió el pecho del solo a toda una comunidad y llevó rastras y abrió caminos y antes de dos semanas tenían todos un techo provisional o su techo ya reparado tenían vialidad tenían agua tenían alimento y tenían medicina un solo hombre un solo empresario comandante Estrada de los bomberos de Nicaragua esas son las cosas cuando este tipo de medidas parece que no son gratas a todos 36 costarricenses afectados por el huracán María en Puerto Rico fueron expatriados este fin de semana ciudadanos costarricenses que se encontraban en Puerto Rico y fueron afectados por el paso del huracán María que devastó la isla y otras naciones del Caribe arribaron este sábado al país en un vuelo humanitario gestionado por el gobierno la gestión se realizó gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Dirección General de Migración y Extranjería con el aporte solidario de la aerolínea Volaris Costa Rica antes de que el huracán María afectara a Puerto Rico el padrón consular registraba 255 costarricenses residenciados en esa nación el gobierno elaboró un listado de situación de cada persona de grupo familiar a partir del cual se levantó un listado de costarricenses dispuestos a regresar al país entre los 36 ticos que decidieron regresar a Costa Rica se encuentran grupos familiares que incluyen 7 menores de edad una mujer embarazada y una menor de edad con movilidad limitada así como algunos perros propiedad de los costarricenses la ley general de migración y extranjería número 8.764 responsabiliza al estado por velar por el retorno de las personas nacionales en el exterior afectadas por causas humanitarias esto está en el artículo 6 inciso 2 para El Salvador termina la alerta amarilla el secretario para asuntos de vulnerabilidad y dirección general de protección civil de El Salvador Jorge Antonio Meléndez leo sin efecto la alerta amarilla por las lluvias la decisión fue tomada al considerar que terminó la influencia de la tormenta NEIT y que la evaluación del ministerio de medio ambiente y recursos naturales indica que se vuelven a las condiciones propias del invierno además el funcionario se basó en la observación de la ausencia de lluvias que se reporta desde los distintos municipios del país una noticia que tiene muy feliz a los amantes de la libertad la justicia la democracia y que ha sufrido mucho con el narcodinero genocida que la colonia de Raúl Castro ha aportado con su petróleo y su cocaína a la inestabilidad en el mundo especialmente en este caso a España en la persona del abucheado en este video abuchean a Pablo Iglesias en estación de tren de Barcelona el secretario general de Podemos Pablo Iglesias fue amuchado por decenas de personas en la estación de tren de Sanz en Barcelona al grito de fuera 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 viva España las personas que pitaron a Iglesias acudían a la manifestación en favor de la unidad de España que se celebró en el centro de la capital catalana sin dejar de ondear sus banderas los manifestantes seguían con sus gritos contra Iglesias mientras él dejaba su bolso en el escáner y saludaba a los vigilantes de seguridad Iglesias reaccionó a estos abucheos a través de su cuenta de Twitter dijo que cualquier político debe asumir que le abuchee bueno sí él deberá asumir más cosas que ser abuchado cuando exista justicia ahí están las imágenes es impresionante anda mira donde estamos aquí está Pablo ¿qué piensas Pablo? ¿qué piensas de todo esto? a España vamos Pablo ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Que queremos oír! ¿Qué te parece Pablo? ¡Tu país ¡Tu país unido Pablo! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Es impresionante! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Un que es desestabilizador de gobiernos como el venezolano, que obviamente no es directamente venezolano tanto como Castro comunista cubano, ya que es quien manda en Venezuela el comandante Raúl Castro. Hablando de seres abyectos, ayer también en los noticiados del mundo se recordaba la nefasta imagen de uno de los asesinos, de los carniceros más grandes que ha conocido la historia, como lo fue el Che Guevara. Y todavía la opinión mundial no se decide a llamarlo por su verdadero nombre, como sería, no sé, el latinoamerican butcher Che Guevara, sino todavía lo cabalgan entre mito, héroe, leyenda y asesino. Hay que irle quitando lo anterior porque eso solo fue un asesino sin entrañas. Y eso se lo puede decir cualquier persona que haya conocido de cerca la historia de este médico argentino que se enroló en el desastre cubano. Amigos, hay humor. El humor es en el Club Terrazas del Norte, en San Rafael de Alajuela. Eso es en concreto el conjunto residencial Concasa. Los estoy invitando para que este viernes de octubre a las 7 de la noche nos encontremos ahí en el Club Terrazas del Norte, en San Rafael de Alajuela, en Concasa. Los estoy invitando porque además es completamente gratis la presentación. Así que espero verlos a todos allí para que pasemos un buen rato. La invitación es nuestra y también el brindis corre por cuenta nuestra. Ya lo saben, viernes 20 de octubre a las 7 de la noche, Club Terrazas del Norte, San Rafael de Alajuela. Queridos amigos, gracias por habernos permitido a... ¡Cabe! ¡Ay, nuestro cliente exclusivo! ¡Adelante, Mr. Arepa! ¡Aceptamos tarjeta! ¡Aceptamos tarjeta! Gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato. Que el Dios de su fe me los cuide y acompañen mucho. Nos volvemos a ver aquí en una próxima emisión. Emisión, no emulsión, ni emulsión. Con emoción por CB24. CB24, el canal centroamericano de noticias a nombre de... Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante, más tranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. CARMIX, en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó... Todo con Orlando. ¡Suscríbete al canal!